... Había dicho Cristian, ¿no? Se mezclan muchos nombres. Planteaste un tema que me pareció urticante, ¿no? Incluso en las filas del progresismo o la mirada más latinoamericanista que es siempre esa cuestión paternalista sobre los pueblos originarios y que tengo que ser yo el que los tiene que salir a defender. No pueden tener voz propia. Sí, muchas veces a uno le dicen que es, o a muchos compañeros militantes del campo que laburan con comunidades indígenas, periodistas que son la voz de los sin voz, ¿no? Y yo digo que para nada. Yo creo que los indígenas, los campesinos, los postergados de distintos sectores tienen voz desde hace tiempo y gritan pero no se los quiere escuchar. Me parece que ese es un punto fundamental y los medios de comunicación y los políticos muchas veces toman esa mirada paternalista y cuando no discriminatoria hacia los pueblos indígenas y campesinos. Me parece que hay que escucharlos y hay que hacer caso a lo que dice la forma de vida que tienen, la cultura por ahí distinta que tienen y también a los derechos que tienen, básicamente. Día a día las industrias extractivas lo que hacen es avasallar derechos. Y medimos distinto, ¿no? Yo siempre digo esto, medimos distinto. Si hay que hacer una obra de infraestructura y hay que inundar a toda una comunidad indígena, se hace. Pero ¿qué pasaría si hay que hacer una obra de infraestructura y hay que inundar un barrio del Gran Neuquén o del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario? ¿Se va a hacer? Y no, se mide distinto. Yo eso lo aprendí con las comunidades indígenas. Entonces, en la meseta de Chubut hay un mayor reservorio de plata y plomo que hay del mundo, aún sin explotar, está en la meseta de Chubut, entre Gangán y Gastre. Y ahí hay varias comunidades mapuche-tehuelche y lo que hicieron fue correr la empresa y el gobierno provincial de Chubut corrió un cementerio que había de las comunidades. Y lo que planteaba un compañero del campo, don Patricio Huaychulef, decía ¿qué pasa si encuentran este mismo reservorio abajo del cementerio de la Recoleta? ¿Lo van a correr? Y claramente que no, porque se mide distinto. Claro. Los derechos, los sentires y los padeceres de ciertos sectores de la población. Darío, y frente al andamiaje mediático que plantea, bueno, pero se necesita eso para que progrese el país. Las comunidades, ¿qué plantean? Teniendo en cuenta que cada vez son más invisibilizadas, salvo por laburos como el tuyo, contados, digamos, incluso desde medios más alternativos, pero que tal vez no llegan a la masividad. ¿Cómo devuelven esa discusión? No, me parece de distinta forma. Por un lado, con el tema de la soja particularmente, muchas veces algunos compañeros bienintencionados, colegas, planteaban que este era el desarrollo o el progreso. Es el mismo discurso que se dio en su momento en la mal llamada campaña del desierto. Digo mal llamada porque no era un desierto, había cientos de años que vivían familias en distintos lugares donde se avanzó sangre y fuego. Se plantea que eso es el desarrollo o el progreso. Y yo pregunto, ¿desarrollo depende para quién o el progreso depende para quién? El modelo agropecuario actual desalojó en los últimos 10 años al menos 200.000 familias del campo, que fueron a parar a las grandes ciudades en general, a la Gran Resistencia, al Gran Santa Fe, al Gran Rosario. Entonces, ¿es desarrollo eso? ¿O para quién es desarrollo? Con los pueblos indígenas lo mismo, se avasalla el territorio, se contamina, mueren, se los desaloja, ¿desarrollo para quién? Y yo la gran pregunta que me parece que hay que hacerse es, ¿quién determina cambiar la forma de vida de una población? Por ejemplo, estamos acá también reunidos y ¿quién determina que el oncopue tiene que ser minera, petrolera o sojera o lo que sea? Me parece que ahí hay un derecho básico, es que las comunidades se expresen. Ya no hablo solo de comunidades indígenas, sino comunidades urbanas, pequeñas ciudades, pequeños pueblos, que decidan si quieren ser mineros o no quieren ser mineros. ¿Por qué desde un poder central, como si fuera un antiguo virreinato, un poder provincial o un poder nacional va a decidir eso? Y me parece también ahí que hay que tener la mirada estructural de, cuando se dice que se está contra las corporaciones, de pensar justamente cuáles son las empresas, casi siempre transnacionales, que son las que sacan ventajas de esas movidas, de esas políticas de Estado. Que insisto eso, se está dando en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Claro, porque ni siquiera es una industria nacional, digamos, es un planteo hacia dentro del país, bueno, están las transnacionales metidas en toda la estructura. Yo creo que las comunidades indígenas, incluso las asambleas socioambientales, lo que quieren es debatir justamente, debatir en serio, como en algún momento dijo la Presidenta. Lo que pasa es que no se las escucha seriamente, ese es el gran problema. Porque el aspecto económico es un punto, ahora con YPF se está discutiendo el aspecto económico, con las mineras se intenta obtener mayores regalías. Y el aspecto económico es importante, pero también está el aspecto sanitario, el aspecto social, el aspecto ambiental. Entonces me parece que hay que hacer las ecuaciones totales de ese método que se utiliza. Hay un economista, Miguel Teubal, del Gino Germani, de la UBA, que él plantea en un libro que cada modelo tiene externalidades, o sea, tiene consecuencias. Y decía que si del modelo sojero se ponen todas las externalidades, que son los desmontes que se han producido en el país, la contaminación con agrotóxicos, las muertes por agrotóxicos, el desalojo de familias, la ecuación total podría terminar dando negativa. O sea, para el Estado y para algunos productores o pulis de siembra, sí hubo una gran rentabilidad. Pero para el país o para el total de la población no fue tan así, hay externalidades. Lo mismo con la minería. Andalgalá con 15 años, cualquiera puede preguntar en la plaza central de Andalgalá si ha obtenido beneficios. Entonces me parece que ese es el punto. Hay que dar la discusión general con todos los elementos y con todos los actores. ¿Escuchan los martillazos? No. Bueno, esa es la minería que te persigue en todos lados. Quería, antes de cerrar el programa, hablar un poco del trabajo en Página 12. Se cumplió ahora 25 años y tuviste en un momento una repercusión nacional porque había una cuestión de censura, no censura. ¿Nos podés contar más o menos qué fue lo que sucedió con una nota precisamente que tiene que ver con tu trabajo cotidiano? Sí, lamentablemente por ahí no se hizo conocido alguna situación de alguna nota en particular de algo bueno que uno haya hecho, sino por una censura de noviembre pasado, justamente cuando asesinaron a Cristian Ferreira. Y de dos días seguidos, el diario Página 12 lo que hizo fue sacar el nombre del gobernador Gerardo Zamora, que yo indicaba, que yo ponía en la nota en palabras del Movimiento Campesino Santiago del Estero, que había sido el responsable político de ese asesinato. Para mí, digo, no hay duda de que fue censura, fue respaldado por la Asamblea de Trabajadores de Página 12 por unanimidad, por distintos sindicatos de prensa, por distintos compañeros, y sobre todo por muchos compañeros del campo, comunidades campesinas, indígenas y organizaciones ambientales. En ese sentido, lo que yo puedo decir es que los medios en general de Buenos Aires, está habiendo mucha censura en todos los medios, ya sea en esta polarización que se está dando como medios kirmaristas o antikirmaristas, y lo más preocupante creo para los laburantes de prensa que se está dando, que es mucha autocensura. Ya hay muchos temas en distintos medios que no se pueden tocar, hay distintas personas que no se puede llamar y demás. Y la verdad que de eso no tiene la culpa un gobierno, no tiene la culpa el gobierno de eso, tiene la culpa que hoy los editores de los medios de comunicación, insisto, por lo menos de Buenos Aires, más que editores en general se han transformado en comisarios políticos. Están filtrando muchas de las cosas que en realidad lo que hay que hacer es contar lo que pasa. Yo tomo muy cortito como ejemplo lo que sucedió en Formosa en noviembre de 2010. Ahí los medios como Clarín y La Nación, lo que hicieron, apuntaron a la Presidenta en la responsabilidad política junto con Gilding Fram, y tenían razón que así haya sido, pero no hablaron del modelo extractivo que estaba de fondo, la SOJA y la ganaría intensiva avanzando sobre Formosa. Y después medios aliados al gobierno, no hablaron del modelo extractivo, pero no hablaron de la responsabilidad política de la Presidenta con Gilding Fram. Y ahí para mí, para las clases de periodismo de la facultad de los terciarios, quedó en evidencia que lo más importante ya no es lo que los medios cuentan, sino lo que ocultan. Y cada uno oculta, según su decisión política o su conveniencia económica. Los dos sectores, estos dos grandes bandos que se han armado, el periodismo de Buenos Aires al menos, oculta según su conveniencia. No hay duda de eso. Pero tu trabajo lo podés realizar, digamos, ahí escribiendo en página, principalmente, más allá de tu laburo. Yo después de denunciar la censura, bueno, los lectores se dieron cuenta, y muchos compañeros también, estoy publicando mucho menos. Dentro del gremio se conoce como el Freezer o la Siberia, cuando uno no goza de la simpatía de los patrones. Y bueno, y eso está pasando. Concretamente yo estoy publicando dos notas al mes, no más de eso, y lo que antes eran tapa o dobles páginas, ahora son 70 líneas, 60 líneas. Y bueno, son formas que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, tienen de ir poniendo en raya, si se quiere, a sus periodistas, ¿no? Cuando se animan a decir algo que es, por ahí, poco conveniente para ellos. Insisto con esto, digo, por ahí en página yo he tenido el respaldo de toda la comisión interna y la asamblea de trabajadores, pero es algo que está pasando en distinta medida en todos los medios. Y por ahí la vieja escuela, quizás, de colegas de muchos medios, lo que hace no es hacerlo público. Pero yo tomé la decisión de hacerlo público porque lo que estaba en juego no era nada más y nada menos que el asesinato de un militante campesino. ¿Y eso rápidamente cómo quedó, lo de Cristian? Porque estaba, bueno, la denuncia de la familia y el, relatemos un poco rápidamente, ¿no? Un grupo paramilitar entra y lo mata prácticamente delante de sus hijos. Sí, dos personas entraron que respondían a un terreteniente y lo fusilaron delante de su esposa. Fue apresado el responsable... Muy joven, ¿no? Sí, 32 años. Fue apresado el que apretó el gatillo y también en un caso que no se ha dado, creo, o muy pocas veces se ha dado, fue apresado también el empresario. Están esperando que siga la causa, en teoría en un juicio en este año debiera empezar, según los abogados del Mocase. Eso fue lo que sucedió a grandes rasgos y lo que sí hubo de las coberturas periodísticas es esto que te decía. Es que algunos medios vincularon al modelo abstractivo y no al poder político y otros hicieron lo inverso, ¿no? De vincular al poder político de Gerardo Zamora y el gobierno nacional y no al modelo abstractivo que es el que está detrás de los asesinatos del campo. Y el Mocase en el medio, ¿no? El Mocase denunciando cuatro niveles de responsabilidad. Muy rápidamente decía, la justicia provincial, al poder judicial provincial, no la justicia, el poder provincial, al gobierno provincial, a las transnacionales, que ellos ven como el modelo tiene responsabilidad a las transnacionales del agro, y al gobierno nacional por ser cómplice de un gobierno provincial que asesina y reprima campesinos. En Santiago del Estero hay 500 procesados por defender su territorio, campesinos, y siempre se los acusa de usurpadores de la tierra donde viven hace generaciones. En Neuquén, para ser muy cortito, hay 250 procesados mapuches por lo mismo. O sea, familias, comunidades que vivieron toda la vida en el lugar, son procesadas, imputadas de usurpadores del territorio donde siempre vivieron. Darío, rápidamente el libro, ¿estás trabajando en algún otro material? ¿Lo seguís presentando? Por ahora nos invitan a presentar, a reflexionar sobre la realidad de los pueblos indígenes, los medios, se llama Argentina Originaria, Genocidio, Saqueos y Resistencias, y es como siempre digo, más que nada una excusa para debatir estas cosas. En distribución nacional, ¿no? Sí, a través de la cooperativa La Vaca, se distribuye, y a través de asambleas, de comunidades, se distribuye por todo el país, por suerte. Ah, por ahora no estás trabajando en otro material. No, 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 por ahora seguimos siguiendo más el día a día de las comunidades. Para nosotros ha sido un verdadero placer y una alegría que hoy nos haya visitado Darío. De todas maneras, creo que el tema lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, y bueno, ojalá te tengamos pronto nuevamente en Neuquén. Dale, muchísimas gracias. Un corte y ya venimos con más cartas. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.